hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el mes pasado telegram lanzó una moneda digital llamada stars para utilizarse dentro de la aplicación ahora la compañía amplió los casos de uso a contenido de pago la aplicación de chat permitirá que los canales conviertan sus stars en town coin el toque nativo de the open network alternativamente podrán utilizarla para obtener descuentos en promociones de canales la compañía lanzó inicialmente stars para pagar por productos digitales en mini aplicaciones a través de compras dentro de la plataforma tanto en dispositivos ios como android ahora los creadores de contenido pueden publicar contenido que los usuarios pueden desbloquear con stars la aplicación también dejará a los propietarios de canales retirar stars y convertirlas en ton coin mediante la plataforma fragment si tienes ton coin puedes intercambiar cripto monedas a través de varios exchange y transferir dinero a tu cuenta bancaria además los propietarios de canales pueden usar stars para obtener descuentos en anuncios a través de los cuales pueden promocionar sus canales para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal también activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta eso nos ayudaría a seguir creando contenido como este contenido que por cierto también encuentras en otras plataformas como spotify somos hormiga tech 15 años de actualidad informativa para ti